familia muchísimas gracias por sintonizar mi canal obviamente este canal fue creado para que para compartir para debatir y obviamente multiplicar nuestro dinero esto fue un sondeo que hice específicamente tres días atrás en el cual yo pregunté colegas he leído varios artículos en los cuales reportan de que ethereum sobrepasará a bitcoin será posible que ustedes opinan 64 personas participaron en el cual el 38 por ciento dijo de que si va a suceder mientras tanto el 63 por ciento dijo que no va a suceder observen qué cosa tan brutal que luego de tres días atrás de yo hacer el sondeo dos días después sale un artículo en el daily huddle donde el creador de cardano charles hoskinson predice el resultado de la batalla entre bitcoin y ethereum siempre tenemos que poseer una conducta imparcial a qué me refiero siempre tenemos que escuchar otras opiniones que incluso vayan o estén en contra de nuestras propias opiniones personales y por eso es que me gusta compartir y crear este segmento que yo le llamo naughty inversiones yo siempre leo sus comentarios y me nutro de los comentarios que ustedes comparten porque a veces van en contra de lo que yo pienso y como quiera yo utilizo sus comentarios para poder hacer el ejercicio de reevaluar mi posición para ver si estoy correcto o no siempre que tenerle esa mentalidad de ser imparcial y por esa gran razón decidí compartir con todos ustedes este estupendo artículo de el daily huddle y es donde el fundador de cardano charles hoskinson dice su opinión y tenemos que leerla tenemos que juzgarla porque él tiene varios puntos que si tienen sentido y miren vamos enfocarnos en este rectángulo verde porque vamos a estar desglosando vamos a estar analizando su punto de vista en cuanto la batalla entre bitcoin y ethereum miren lo que dice esta primera oración esta primera oración lo que dice es básicamente que él piensa que bitcoin no está equipado para poder sobrevivir una batalla de uno a uno contra ethereum y también él dice de que bitcoin es un producto increíble pero de primera generación no sé si ustedes han escuchado o han leído otros artículos donde él dice de que ethereum es un producto de segunda generación y donde cardano es un producto de tercera generación él es bien bien inteligente de cómo él comparte sus comentarios sus puntos de vista y me gusta como él utiliza el juego de palabras bien bien acomodadas como de primera generación segunda generación y tercera generación para minimizar proyectos él es bien inteligente y de ahí obviamente uno aprende a cómo poder dirigirse a otras personas para poder convencerlos persuadirlos o hacerlos entrar en realidad a veces personas que no quieren entender ciertos puntos verdad bien lo que él dice él dice que o sí bitcoin es un producto increíble de primera generación pero se está volviendo primitivo wow mire la palabra que él usa primitivo cuando lo comparamos con otras cripto monedas que son más nuevas que el mismo bitcoin si pensaron de que él había terminado luego de haber dicho de que bitcoin era primitivo de que era un producto de primera generación ahora él entra en la problemática que él ve con bitcoin y este primer párrafo esto es lo que dice dice el problema con bitcoin es que es tan lento que es como la programación de mainframe del pasado la única razón por la cual bitcoin todavía está disponible es porque se invirtió tanto en mantenerlo que tenemos que dejarlo allí wow y decir un día el lenguaje de la computadora como morirá él también dice en este pedacito de aquí él dice existen mejoras fundamentales que convertirán a bitcoin en un sistema competitivo en su opinión él está diciendo que en la actualidad bitcoin no es competitivo que él puede hacer otras mejoras fundamentales para que bitcoin pueda ser competitivo wow señaló el lento y metódico proceso de desarrollo de bitcoin como un obstáculo en esta oración ethereum todos sabemos que es el primer competidor de cardano y miren lo que dice que ethereum no sufre de ese mismo estancamiento él dice ethereum está llegando a un punto en el que tiene un efecto de red similar al de bitcoin pero la comunidad allí es completamente diferente en cultura les encanta evolucionar les encanta actualizar a veces demasiado y si eso significa que si miras la trayectoria de las cosas si tuvieras que apostar en sólo esos dos sistemas bitcoin o ethereum diría de que 9 de cada 10 veces ethereum va a ganar la batalla contra bitcoin si era el único competidor pero obviamente estamos aquí está hablando de cardano y hay muchas otras personas aquí la competencia de cardano también por lo que están sucediendo cosas diferentes en un juego mucho más complejo wow este personaje es bien inteligente él sabe cómo acomodar su opinión utilizando palabras y hasta hasta cierto punto la realidad de la actualidad de la primera generación la segunda generación la tercera generación de las criptomonedas wow está este artículo está buenísimo y aún queda más en este último rectángulo él está compartiendo la parte positiva de bitcoin donde dice los defensores de bitcoin argumentan que el ritmo de progreso técnico protegió a bitcoin de la influencia externa y apoyó su ascenso desde sus humildes comienzos a una marca a escala global también señalan el incomparable nivel de descentralización y seguridad de la principal cripto moneda que se refiere a bitcoin así como su política monetaria y aquí viene lo bueno y su límite de suministro limitado de 21 millones de monedas familia que ustedes piensan de este magnífico artículo de él daily huddle de aquí uno puede aprender muchísimo para poder utilizarlo para otras cripto monedas de cómo es la temática cómo se diferencia una cripto moneda de otra las categorías que hay como dicen estos personajes de primera generación segunda generación tercera generación que usted piensa sobre este artículo déjeme su opinión en la área de los comentarios y gracias por ver este vídeo nos vemos en el próximo bendiciones éxitos y peace